Now we have part 3. Continuamos con nuestra parte 3. Grammar We are going to study past continuous of the verb to be. En esta parte de gramática trabajamos el pasado continuo del verbo to be. Recuerden que el verbo to be es am, are, is. En tiempo pasado el am va a cambiar a was, el are cambia a where y el is cambia a was también. Veamos entonces como hago mis oraciones afirmativas. Positive sentences You need the subject plus to be was aware plus the verb with ing plus the complement. Estos son los elementos que necesitan para armar su oración. El sujeto, el verbo to be, was aware. El was recuerden se utiliza con I, he, she, it. El were con you, we, they. El verbo lleva ing que son más o menos los verbos que vimos en la parte 1 que eran verbos de acción. Y el complemento. El pasado continuo yo lo puedo utilizar para describir una acción que estaba ocurriendo en el pasado en un momento determinado. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces estas acciones me van a describir algo que alguien estaba haciendo en un momento determinado, en el pasado. Por acá tienen el sujeto, aquí tienen el verbo to be en pasado, el verbo con ing al final y el complemento. Now negative sentences. Vamos ahora a las oraciones negativas. You need the subject plus bear to be was aware plus not plus the verb with ing plus the complement. En las oraciones negativas básicamente es lo mismo, solo que esta vez tienen un elemento nuevo que es la palabra not, que la ven allí en el centro de la pantalla. Examples. Los mismos ejemplos anteriores pero ahora en negativo. Marina was not washing her hair. We were not running yesterday. I was not calling you. En el ejemplo anterior, o en la lámina anterior, vamos a recoger para que puedan, vamos a tomar una sola oración, la primera. Marina estaba lavándose su cabello. Lo tenemos acá ahora en negativo. Marina no estaba lavándose su cabello. Es bien sencillo trabajar con este pasado continuo. Si ustedes siguen los elementos que tienen allí, los elementos gramaticales, no se van a perder. Tenemos el sujeto, el verbo to be, el not, el verbo con ing y el complemento. Now past continuous yes, no questions. ¿Cómo hacemos las preguntas de sí o no en pasado continuo? Recuerden que se llaman así, sí o no, porque la respuesta a estas preguntas es sí o no. You need the verb to be, was or where at the beginning, plus the subject, plus the verb with ing, plus the complement and the question mark. Solamente con estos cuatro elementos ustedes pueden armar su pregunta en pasado continuo. El verbo to be al comienzo, el sujeto, el verbo con ing y el nege y el complemento sin olvidar el signo de interrogación al final. Tomé un solo ejemplo, was Marina washing her hair, estaba Marina lavándose su cabello y podemos responder de forma corta, positivo y negativo y de forma larga, positivo y negativo. Veamos la primera respuesta. Ah, perdón, aquí tenemos el verbo to be, el sujeto, el verbo con ing y el complemento. Ahora sí, vemos la respuesta. Yes, she was. Was Marina washing her hair? Yes, she was. Sí, ella estaba. No, she wasn't. No, ella no estaba. Y estas son short answers, son respuestas cortas. Veamos ahora las respuestas largas. Yes, she was washing her hair. O sea, fíjense que para responder de forma larga es como si yo armara mi oración de nuevo positiva y le coloco el yes al principio. Vamos a ver negativo. Forma larga. No, she wasn't washing her hair. Es una oración negativa como la que acabamos de ver anterior. Y se le agrega el no al principio y estas son respuestas largas. Now, info question o information questions, preguntas de información, ¿cómo las hago? Palabra WH al comienzo, ¿cuáles son esas palabras? What, where, when, how, who, why, plus the verb to be, was aware, plus the subject, plus the verb ing, and the complement with the question mark. Para hacer mis preguntas de información, tengo que colocar primero la palabra WH, seguido del verbo to be, seguido del sujeto, el verbo con ing, y el complemento con el signo de interrogación. Ejemplo, what was she doing yesterday? ¿Qué estaba haciendo ella ayer? What was she doing yesterday? Y mi respuesta debe de dar información a esta pregunta. Aquí tenemos la palabra WH, el verbo to be, el sujeto, el verbo con ing, y el complemento. La información debe corresponder a la pregunta. ¿Cuál es la información entonces? She was washing her hair. Ella estaba lavándose el pelo. Y esta es nuestra recuerdo. Muy bien, vamos a revisar acá en este cuadrito. Tenemos personal pronouns, pronombres personales. Tienen los pronombres que podemos usar, ya los hemos trabajado en otras oportunidades. Tenemos por acá el verbo to be, como estamos trabajando pasado. El cambio es por was o where. Tienen allí el pronombre y qué verbo to be voy a usar con cada pronombre. Y de acá tienen la forma negativa. Pueden utilizar was not o wasn't. Were not o weren't. Las contracciones se usan de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan de usarlas. Generalmente se dice que cuando estoy hablando o escribiendo algo que es formal, de carácter formal, utilizo la expresión was not, sin contraer. Y cuando es informal, utilizo la contracción. Muy bien, vean estos ejemplos. The boys were running in the park when it began to rain. Aquí estoy combinando pasado continuo y pasado simple. Siguiente. The boys were getting off the bus when John fell. La primera parte de la oración, the boys were getting off the bus, es pasado continuo. Siguiente. Luis was leaving his house when Mary arrived. Luis estaba dejando su casa o saliendo de su casa cuando Mary llegó. Siguiente. Bertha was cooking when the phone rang. Bertha estaba considerando cuando el teléfono soltó. Fíjense que en estos ejemplos tenemos estos dos tiempos combinados. Pasado continuo y pasado simple. Se pueden trabajar así, combinando estos dos tiempos o trabajando un solo tiempo. Vamos a tomar el ejemplo de Bertha. Bertha was cooking. Hasta allí. Siguiente. The girls were walking along the street when they saw a crash. Igualmente aquí tenemos los dos tiempos. La primera oración está en pasado continuo y la segunda está en pasado simple. Es decir, yo puedo utilizar este pasado continuo combinado de esta forma para indicar que la primera acción fue interrumpida por la segunda. La primera acción que estaba ocurriendo, pasado continuo, fue interrumpida por una acción también en pasado. Vamos a utilizar estas imágenes para escribir oraciones en pasado continuo. Tenemos en la primera, número uno. Tenemos read, number two, have, number three, watch, number four, have, number five, go, number six, wake up, number seven, take, take a shower, number eight, catch, catch the train, number nine, get up, number ten, work, number eleven, come back, number twelve, bye. Serían dos oraciones. ¿Cómo van a ser esas oraciones? Aquí tienen un ejemplo. Con la foto número uno o la imagen uno. He was reading the newspaper yesterday. Las pueden hacer así sencilla o pueden combinar los dos tiempos. Pasado continuo y pasado simple. Muy bien. Para esta clase usé estos libros. Y si tienen alguna pregunta no duden en comunicarse conmigo a través de los medios que ya les he informado previamente. Thank you very much y cuídense mucho. Bye bye.